Sorprendida y alegre a la vez, muy bien, me sentí apoyada desde el primer día que vine aquí, me sentí bien apoyada, pues seguir adelante con mi trabajo, sacar adelante a mis hijas, a la que tengo y a las otras tres. Fueron operados productos que nacieron de aproximadamente 1500 cada uno gramos, y eso se encuentra en el AUCIN, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales, porque tienen un síndrome de dificultad respiratoria, motivo por el cual su ingreso es porque actualmente se encuentran muy graves.